Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capítulo de este Horizon Zero Dawn Vamos a seguir dándole cañita justo por donde nos quedamos, pistachos Ya sabéis que acabamos de terminar todos los cuillilargos y todas las zonas corruptas, ¿vale? Así que, una vez hecho todo esto Vamos a coger y nos vamos a ir hacia el último caldero Al que creo que es el último caldero que queda Y vamos a intentar completarlo, ¿vale? Para poder sabotear ya todas las máquinas del juego Todas, salvo corruptores, creo Y portadores de la muerte Que eso no creo que me los permita, ¿vale? Vamos a ir a la zona más cercana, la hoguera más cercana, ¿vale? Que es esta Y vamos a ver qué nivel tiene el caldero El último caldero que hice tenía nivel 20 Y ya os dije que tenía un atronador dentro, ¿vale? Como elite, como miniboss, ¿vale? Ese caldero, es el caldero Z Me permitió Me permitió sabotear topos, avenpestades y atronadores Que, vamos, bajo mi opinión Son los bichos más peligrosos de todo el juego, ¿vale? Aparte de los de la historia principal Que son los corruptores y los portadores de la muerte Así que no tengo ni idea Ni de qué nivel va a ser este caldero Y si es más alto de nivel 20 Realmente no sé qué No sé qué tipo de máquinas me va a permitir sabotear, ¿vale? Porque no creo que me queden muchas más No sé si a lo mejor me quedarán los acechadores Si a lo mejor me quedará algún... No sé si me quedará alguna máquina pendiente, ¿vale? Me tiene que quedar máquinas pendientes Porque queda evidentemente un caldero Pero no sé qué máquinas son las que me quedan Por aprender a sabotear Así que ni idea Chascafauzas me parece que también puedo sabotear No sé, es que ahora mismo Intento tirar de recuerdo Y la verdad no me acuerdo Patas grasgas también, no sé No sé, ahora mismo No me acuerdo mucho Tenemos patas largas allí Hay que tener cuidado Que si no el tío ese es muy pesado Y a más refuerzos Si el caldero resulta que se nos da bien Y es rapidito, ¿vale? Nos podríamos meter en una misión de historia, ¿vale? Aunque no la completemos al 100% hoy, ¿vale? Porque las misiones de historia Sabéis que son más entretenidas Y son algo más largas Mucho cuidado que hay un vigía, ¿eh? Quiero la curación y me voy Ya me ha tirado un dardo el cabrón del acechador, tío Qué pesados son Son pesadísimos, tío Otro acechador Al final la curación que he pillado De nada, me ha valido Puede que incluso esta me salga a cara No, raíz eléctrica, no, coño Pensé que era curación Bueno Doscientos y pico metros ¿Cómo coño lo hago para llegar allí? Está complicado Tengo que ir a derechas Por allá Nada, al hoy Vamos Eso es Son muy pesados los acechadores, tío Muy pesados Muy, 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 muy pesaditos Vale, hay que voltear por aquí Hay que bordear estos riesgos Si no me da la piel de pavo No me interesa No puedo relajarme Sé que alguno de vosotros me habéis dicho Que coja la carne de los animales Y que no la venda Porque con eso se pueden hacer pociones ¿Vale? Pero francamente Me encargo tanto, 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 tanto De coger hierbas medicinales Cuando voy por el mapa Que sinceramente Al final luego no creo pociones ¿Vale? O sea, hago un muy buen trabajo de recolección En cuanto a hierbas medicinales Y luego pues las pociones no Al final El cómo consigo yo las pociones Es matando bandidos Yo cuando me encargo De un campamento bandido O lo que sea Me cargo esos bandidos Y al cargármelos Sí que van hasta arriba de pociones Entonces las pillo ahí Realmente Más que farmearlas O sea, más que Más que crearlas Crearlas en el inventario ¿Vale? Pero vamos, está bien Descubierto recolector ignio Hostia, se está liando gorda por ahí Pero muy gorda Se está liando Echamos un cable Oye, pero no es muy grande Este bicharraco Boom Madre mía Pues le ha liado Me ha liado un poquito Y viene Viene para acá Boom Dios Está picado Bueno pues Facilito y rápido Joder Bien, bien, bien Ideal No, raíz eléctrica no Raíz eléctrica no, tío Pues Un pavo que ha muerto De la explosión Vale, venga Lo vamos a pillar ¿Por qué no? ¿Esto qué es? Mira, bandido Es que al final Estaban aquí los bandidos Metiéndose de hostias con estos Y al intentar ayudarlos Porque no sabía si eran Si eran Aliados o enemigos Al explotar los depósitos Han muerto Qué bueno Vale Otro bandido ¿Veis? Las pociones Las pillamos de la gente esta Vamos a hacer unas cuantas flechas Que no tenemos demasiadas Comamos de cable 65 El cable es el El ingrediente, tío O sea, de los Las cositas que utilizamos Para crear munición y tal El cable es lo que siempre me escasea Siempre ¿Estamos yendo en buena dirección? Sí ¿Qué es esto? ¿Un campamento de De Gentuza? ¿En serio? Sí, ya ves Míralo Lo grande que es Señal no identificada Potente núcleo de procesamiento De diseño desconocido Fuente cercana Vale Estoy viendo sitios Desde donde colgarse Por cierto Tema de niveles Cuatro Cuatro Vamos a pillar esto Concentración Vale Y vamos a pillar Yo creo que Vamos a ahorrar Para el tema de la montura Para ir más rapidito Yo creo O Podríamos pillar esto Nada Lo de la montura Es Utilidad Vamos a pillar cosas Esto, ¿vale? Esto me interesa Me interesa mucho Cállate jabalí Que nos van a pillar Coño Me gusta mucho Enfocarlo desde aquí Me gustaría ir Desde las alturas Pero las alturas Sí Tiene que haber Alguna manera De subirse a ese riesgo Vamos a rodear ¿Vale? Vamos a rodear En algún punto Se podrá acceder Fijad La luna Como alumbra A ti No Por aquí no Podríamos Intentar hacer La trampita Uy, que bien Uy, que bien Que gusto Mira, mira, mira Esto ya es otra cosa Y en cuanto te pares Estás muerto ¿No se va a parar? Vale Espera, para Están haciendo la ronda ¿No paran? ¿Dónde paran? Vale, ahí da la vuelta Y aquel Joder, que rutita Más larga tienes, ¿no? ¿Y esta es exactamente La misma ruta? Sí Vale Pues hay que esperar Esto hay que hacerlo Tranquilamente Hay que matar al segundo Cuando el primero se pire Aquí irá por el segundo ¿Vale? Si matáramos al primero El segundo sospecharía Pero si esperamos a que el primero Se dé la vuelta Y luego el segundo Muera al fondo Entonces no Se han quedado quietos Ahí hacen una paradita Están muy juntos Eso no me mola No me mola mucho Están muy juntos, tío No sé, no me gusta Se han juntado Han hecho ahí una parada rara Y se han juntado Bueno Vale Perfecto Uno menos Siguiente Por ejemplo este Vale Allí Ese es el que tiene El arma pesada Ese no va a caer de un tiro Vale Joder Que poquito tiempo Se quedan parados Macho Vamos a mosquearles Vamos a mosquearles Si no van a poder Llegar a atacarme Desde aquí Ni de coña Si, si Mucha sospecha Pero a ver como coño Llegáis hasta aquí Ni de coña Ni de coña Imposible Es más Yo puedo seguir Pegando Metiendo tralla Sin problema Ya está Si es que no No pueden hacer nada Estoy a tomar por culo De lejos ¿Cuántos quedan? Cuatro, ¿verdad? Vale Pues esto es fácil Otro fuera Quedan tres Dos Uno Uno Vale Queda el señor El señor Tochete Si se acerca A los depósitos De lumbre Le vamos a reventar Fácil ¿Vale? Porque eso explota O si, acércate O si, acércate Porfa Qué buena Esa Muere Murió Vale Genial Buenísimo Bueno, pues nada Fácil y rápido Esto es por posicionarse bien ¿Vale? Te pones en Te intentas subir en los riscos Te vas desde las alturas Y desde las Desde las alturas A distancia Y con la burrada de daño Que tenemos Pues ya está No, no es difícil Caen solos Ala, todo limpio Llave Llave Uy, qué bueno Todo Vale Llave y lente Ese Ese que tiene Skirlas Y el resto Han muerto arriba ¿Verdad? ¿No me dejo nada Por aquí? Sí, sí me dejo Sí me dejo Sí me dejo Esto No puedo llevar más Vale Ahí hay más cosas Llave de la excavación Caja de suministros Y eso Vale Esas son las trampas Explosivas Nada Aquí estaba este Que ha muerto De la explosión Qué buena esa Trescientos y pico De daño Se ha llevado Déjala por aquí Que no moleste Vale Otra poción Cositas Amuleto antiguo Quebrado Vale ¿Y ahora? Abrir puerta ¿Cómo? Ah, vale Pero se puede llegar Por arriba también ¿No? A lo mejor no Vale Se supone Se supone Que esta es la entrada Al caldero ¿Vale? Aquí abajo No hay nada ¿No? No Y ahí de lado Tampoco Vale Pues vamos a ver Qué nos falta Procuración Estamos a tope ¿Por dónde? ¿Por arriba o por abajo? Por arriba parece que no hay nada No Parece que no hay nada Por aquí Cuidado Ah, fuck No pensé que fuera a haber enemigos aquí No Me jodas Vale Bueno Bien Facilito Para este tipo de situaciones Debería pillar este otro arco Que tiene más Más manejo Chata rosidada Y ahora también el enemigo Lo controla el enemigo O sea que aquí va a haber Este es el único caldero En el que hay gente Entonces ¿Cuántos hay? Uno Dos Aquello que es Uy Aquello es lumbre Qué bueno Tu ruta Bien Vamos a acercarnos un poco No quiero fallar ¿Por dónde vas? Vale Vuelve Atentos Vale Ahí está Hay que vigilarle Vale Vuelve Perfecto Y aquel con una de estas Joder Justo le tapa el piquito Tío Toma En la cabecita Toma En la cabecita Joder Me estoy hinchando Vale Hay que matar a estos tíos Es sencillo Mucho más que las máquinas Muchísimo más Vale Ahora me tiro por ahí abajo Vale A ver qué hay No hay nadie más Está todo vacío Vale Amolete Amolete Antigua Irregular Esquirlas Caja de recursos Por cierto Hay que abrir un montón De cajas de recursos Que tengo ahí acumuladas Vale Cositas ¿De qué estoy a tope? Vale De trampa Explosiva Vale Por aquí abajo Hay agua Pero ahí al fondo Cosas Móvete Sube Núcleo de maquina Mediano Y 186 Skillas 186 Es un buen plus La verdad es que En los calderos Se consigue un montón De pasta Tenemos 6.000 Esquirlas ¿Dónde vamos? Un 6.000 Podríamos empezar a pillar Ya Cajas de bobinas Y demás Aunque vamos muy bien De bobinas Pero bueno Lo que tendríamos que comprar Es un poco de cable Que andamos un poco Jodidos Debió 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 producirse Un derrumbe Uno grande Sí Tiene pinta No 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 Porfa No ya nada Vale Vale Vamos a posicionarnos Un poco mejor ¿Vale? Que algunas de las cosas Que hay por aquí Me están estorbando Un poco Vale Hay un montón de gente Hay como 4 o 5 tíos Este le tengo ¿No tira una bengala? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Deja de hacer movimientos Tan erráticos Cabrón Vale Ojo eh Cuidado No Corre Bien Buena Vale Vale No le doy la cabeza Pero también vale Vale A ese tampoco Pero también vale Yes En la cabecita No me jodas Deja de moverte Le he dado eh Vale Muerto Había mucha distancia eh A ese tío Mucha Ah Se ha movido un poquito Eso es Vale Deben de quedar ya pocos eh Porque Joder Les estoy Diezmando bastante Si me carga esto Muy lejos yo creo eh Muy lejos No llego No llego a verle Bueno quedan dos Quedan solo dos Unos que está aquí tapado Y no me deja ver No me deja verle bien Me he escurrido Pistachos Ay me quería subir al tejado ese Y me he ido escurriendo 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 Y se ha caído Ah Joder Que fallo más tonto Coño Que fallo más tonto Con lo bien que le había hecho Me había limpiado toda la zona Más o menos fácil Volverán a estar todos vivos ¿Verdad? Si Vale Fácil ¿Dónde hay más? Ahí hay dos juntos Psss Empecé a complicarme eh Vale Vamos a esa concentración No Fuck Dale al cuerpo Vale No La concentración porfa Devuélvemela Vale No le he dado la cabeza eh Pero bueno Vale igualmente Vale Más o menos es seguro Para empezar a bajar Ojo allí Creo que tengo otro punto No Tengo solo uno Vale Vamos a bajar en rappel Ya hemos limpiado bastante Vale Muévete ahora Te estás volviendo muy siniestro Sabes Necesitas más sol Cuidado Hay uno que está sospechando Vale Habrá visto algún cuerpo Sí Vale Hay cinco tíos Sospechando Es que hay mucha gente aquí Hay mucha gente aquí Necesito ver un poco ¿Dónde están? Están un poco lo... Bueno están Iba a decir Están un poco lejos Pero no Están aquí eh Ah mierda Vamos hermanos A por ella Cuidado Debería haberme estado quieto Pero bueno Si es que me va la marcha Al final Agáchate 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 que no saben Dónde estás Tenía una cuenta pendiente Contigo cabrón ¿Por qué me han pillado? Si estaba agachado Vale Joder pues hay muchísimos eh Me ha liado pero muy gorda Hijo puta eh ¿Cómo se tapa? Cabrón Te agaches ahí hombre Venga buena Toma en la cabecita Toma en la cabecita Uy Si te cojo Eh ¿Por qué se ha ido tanto la flecha tío? Se ha ido un montón ¿no? Ush No me echéis cuentas Vale bueno Hemos limpiado bastante Bueno Así sigue habiendo Cuatro tío Más eh Es que esto está llenísimo tío De gente Esto está muy lleno de peña Más pociones Fijaos la cantidad de pociones Que tiene esta gente Que te estoy viendo No te crees Lo del viaje rápido No tendría que haberlo cogido Skirlas ¿Y este cómo se ha muerto aquí tío? Ahí arriba Ah Otra vez he cogido el paquete De viaje O luego lo vendo También está bien venderlo Un poquito de curación ¿Qué queda? Queda un tío solo Te veo Toma Che Otro paquete de viaje Más esquirlas Más esquirlas Vale Más cosas de estas ¿Cuántos tíos había macho? ¿Cuántos me podía cargar? No tengo espacio Estaba esto lleno de gente Arbusto medicinal Vale Me dejaré piezas aquí Cosas para farmear Casi seguro ¿Verdad? Están estos aquí ¿Qué hay aquí arriba? Qué caldero más distinto ¿No? A lo que A lo que se suele ver ¿Y aquí? ¿Esto qué hay? Mirad Bobina de daño Y esquirlas Salad de fe Vale Y por aquí No queda nadie más ¿Verdad? No Vale Habría que subir ahí arriba A pillar Unas cositas pendientes Es que hay un montón De movidas Por aquí Algunas son ramitas Y cosas para hacerte flechas Pero luego ahí arriba También hay suministros Y cosas escondidas Sí Uy Espérate Vale Pues fácil ¿Tú qué eras? ¿El único tonto que nos ha enterado? ¿De que aquí se ha liado parda? ¿O qué? Vale Estas cosas que nos están dando Se venden también Es muy grande el caldero este Es enorme Es muy, muy, muy grande Aquí se puede subir Aquí arriba también se puede subir En los Estos son cullilargos Están aquí reventados Ojo Guardito Bobina de congelación Bien Y un montón de medicina Tío Cuatro medicinas Cuatro hierbas medicinales Ahí Vale Baja Vale Esto era lo que quería pillar también Debería haberme traído una carretilla Un montón de cosas ¿Qué es lo que has dejado? Vale Trampa eléctrica No hay problema Estos son palitos Comamos de madera Vale De madera ya va bajando Estamos en 530 y pico Cuando baje de 500 Se empieza a pillar madera Hay otra zona tío Hay como Ve al lugar que indicó silence No, 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 no ¿Por qué me estás indicando El lugar de silence? Cojones me estás contando A ver, a ver, a ver Hay que ir aquí En el caldero este Vale Es lo que interesa ahora De hecho En Misiones Claro es que me estoy rayando El campo de De los caídos Principal No Activo Tampoco Secundaria Arsenal Antiguo Campamento Bandido Fuego Roto Cuelli Largos Calderos Esto Esto es lo que quiero Que me marques ¿Por dónde hay que ir? Por allí Vale Si hay que ir por allí Entonces ¿Qué cojones hay por allí? Una super máquina enorme Pero hay un hueco Para meterse por aquí ¿No? ¿O no? No No hay ningún hueco Vale No me quiero matar Vale Esto es agua Ahí arriba hay cosas moradas También Es que fijaros la cantidad de movidas Que se sacan en los calderos Un montón de cosas Otra bobina Esta vez de 41% de daño Es que se sacan Un montón de cosas Vale En teoría Es por aquí ¿Qué cojones Están haciendo esta gente Por aquí En el caldero Vale Por aquí no hay nada más Pámonos Muy grande Toda esta zona Muy grande Ahí arriba No podemos subir ¿Verdad? Sí A lo mejor sí A ver No No se agarra Nada Bien Vamos para adelante Vea el núcleo del caldero Hostia ¿Hay que tirarse? No No hay que tirarse Si nos tiramos Nos matamos seguro ¿Verdad? Vale Yo voy a seguir para adelante En lugar de tirarme En lugar de hacerle gilipollas No se si hay agua al fondo Así que No me voy a tirar Que alo y las caídas Bueno No es un juego En el que digan Bueno Te puedes caer Desde bastante alto No, no Es un juego En el que si te caes Un poquito alto Ya Te pegas una buena hostia Vale Vamos al centro ¿Dónde es ahora? ¿Por aquí? Sí Por aquí Vale Sabotea el núcleo Ah, vale Y hay Hay tíos No hay máquinas Hay gente En lugar de haber máquinas Curioso Vale, mucho cuidado Mucho Mucho cuidadito Me cago en la puta ¿Cómo podía ser ¿Cómo ha podido ser tan Manco, tío De fallar eso? ¿No ves nada mejor Que hacer? 3, 4, 5, 6 Bueno, me ha valido Para ver El número de gente En total que hay ¿Vale? Al menos los que están cerca Oh, oh, oh Viene, viene, viene Viene, viene Me va a ver No puedo disparar Si disparo Me pillan Date la vuelta, por favor No me jodas No entres tanto, cabrón ¿Este qué pasa? ¿Tú que eres el más listo De la clase, o qué? Aquí no hay nada Joder El amigo Muérete, anda Payaso El tonto de la perspicacia ¿Sabes? Que se ha metido hasta la cocina Aquel es el jefazo Ese no va a morir De una flecha Habrá que meter una triple Con precisión Y rezar Porque Porque lo Lo liquidemos ¿Vale? ¡Qué buenísima! Movimiento Por Dios ¡Qué buenísima! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Señor de la metralleta Tranquilízate Si no sabes dónde estoy ¿A qué cojones estás disparando? A ver Si no sabes dónde estoy Muchacho Bueno, 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 bueno Esto se pone calentito ya Bueno, bueno, bueno Que se pone calentito esto Pues nada Líder muerto No está mal Ah, cabrón Pum En la boca Adiós ¿No has dicho adiós? Pues adiós Bueno, no ha ido mal Joder, el otro ha muerto Un tiraco a la cabeza, eh Diez cristales del desierto Buenísima Esto me lo voy a llevar Por si acaso Solo por si acaso Curación Bueno, hay alguien más Que esté dispuesto A tocarme los pies No, ¿verdad? Vale No parece Así que vamos a dejar El trabuco Vamos a pillar las cositas De este Vamos a subir arriba No sea que tuvieran Algo De recursos O algo De ese estilo No sé ¿Cómo puedo subir? No veo yo muy bien Por dónde subir Mira, he visto algo He visto algo Esto Buenísimo Este tipo de cosas Al final Luego son las que Las que te hacen horror Una cantidad de pasta increíble Mira, esto también Vale ¿Y esto qué es? Porque estas cositas secundarias Luego tienen Su premio Si te metes por aquí Pues no En este caso no Vale Vamos a echar un buen vistazo ¿Vale? No me quiero perder nada Aquí, por ejemplo Hay cosas Cada cosilla de estas Que pillamos Es que Te da 180 y picos Kirlas Es que está Está muy bien Te hinchas A coger cosas Vale Por aquí nada más Por aquí al fondo tampoco Por ahí abajo Aquí abajo tampoco parece Y no hay manera humana De subirse Arriba Así que nada Vamos a pillar esto ya A ver ¿De qué tienen tanto miedo? A ver ¿Qué es esto? Hecho Ahora podré sabotear más máquinas ¿Cuáles? Porque no sé cuáles me quedaban Sinceramente Matadla ya Rajadla Hostia Cuidado Cuidado eh ¿Ahora qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Qué os pasa? Cuidado que la munición escasea Es demasiado valiosa Vale Se acabó El cachondeo Bueno 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 Estáis muy agresivos No le pilla a nadie Me cago en la puta Me están dando Damele Wow Vigías y todo eh Bueno 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 ¿Cómo se ha puesto esto? Oye ¿Pero se están pegando entre ellos? Sí Tío Que se maten Que se maten Voy a coger la curación Con vuestro permiso Y hala Daros ahí Madre mía La que se está liando eh Bueno 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 La que se está liando Vamos a matar a este Ya está Bueno Vamos a ir rematando un poco A los que yo vaya viendo Tú Muerto Vale Doble Triple Ese demoledor No me gusta eh Vamos a prenderle fuego Bien Le prendemos fuego Lo vaya cobrando Doble Triple Triple de fuego Venga Iros matando Iros matando Eso es Demolidor Ardiendo Perfecto Perfecto No me jodas Hombre Tranquilos Que también tengo Tengo para vosotros Toma Muy bien Bien Pues ya está No sé francamente Qué máquinas más me ha dado Para desbloquear Porque me ha dicho Ya puedo desbloquear Más máquinas Pero me he fijado Pero me he fijado en el margen Y no ha aparecido nada Que yo crea Que yo recuerde O sea que no No sé No he visto nada Vale Pues bien Me voy a poner de todo Hasta arriba Este caldero Tampoco es fácil eh O sea parece que como está por los eclipses y tal Es más sencillito Pero no no Viene un montón de gente eh Hay que venirte Tienes que venirte más o menos preparado Aquí que me he quedado Esquirlas Me voy a poner hasta arriba de todo Trenzado limineso Tengo el tope ya Te he trenzado Vale 82 5 4 Más de esto Más de esto Joder macho La que se ha liado eh En un momento Cualizón de vigía Hay más cositas eh Trenzado luminoso no me lo puedo llevar Lo malo Pero bueno Eso se vende y te dan pasta Esto también se vende Esto también Lo malo es que me he cargado gente arriba Y a esos no Les puedo Sacar la El dinerito Pero bueno Vale y ahora para pirarnos de aquí ¿Qué pasa? Me dejo esto Vale es la llave de no sé qué ¿Qué llave es esta tío? Llave de excavación especial Creo que ya tengo eh Llave de esas no sé Me han soltado muchas Y para pirarnos ¿Por dónde? ¿Se ha abierto un hueco o algo? Vamos a pillar esto No Por ahí no Aquí tengo que volver Por el mismo hueco tío Qué rollo ¿no? Pues tiene pinta Pues me parece un coñazo Volver por el mismo sitio La verdad Pero venga vale Mira ahí me he dejado Un montón de cosas ¿Y cómo llego? Por aquí Por aquí no ¿En serio? Sí ¿En serio? Joder me voy a quedar sin ello tío No me jodas Súbete Sube hombre Vale A uno Me he quedado con sus cosas Ya tengo demasiado No hombre La llave no El de allí El de allí Ese es Bien Ya está A ver Ah vale Se ha desplegado esto nuevo ¿no? Creo Sí Esto antes no estaba Vale Ahora me puedo largar Bien Vale Y me dejaba esto aquí arriba Creo Que lo tengo todo Así que me voy a largar ya Bueno pues Buen caldero La verdad Pero no sé qué más Máquinas me ha desbloqueado Ya todas supongo Claro Ya podría hacerlas todas Pero no sé qué máquinas Me ha desbloqueado esto La verdad No me toquéis los huevos Esto no se ha terminado Acechadores Hostia Joder Acechadores No tío Este caldero No se ha terminado Para nada Para nada Allí Lo veis A estos les duele mucho Componente eliminado Dos de tres No están todos Ahora sí te he dado Cabrón Le quedan solo los ataques Físicos Vale Los ataques a melee Uno fuera Se queda el trenzado Luminoso Vamos a llamar la atención De alguno Joder Estoy al tope De amuletos De esos Ninguno viene Es que son invisibles No les puedo ver Con el foco Escucho alguno Abajo el lava Busca una salida Estos son todas las cosas Que le he quitado al otro De las flechas Esto que coño es Eso de ahí Vale Esto es el propio caldero Fabricando las máquinas Joder Vaya tela Y te ponen aquí Uno de estos Para que lo veas Que guapo Tío Me vale mucho Pero no es por ahí Hay que buscar una salida Yo creo que no va a ser Por abajo Va a ser por arriba Vamos a ver si me dejo algo Pero creo que va a ser Por O sea Va a ser por Por arriba No perdón Va a ser por abajo Esa zona de lava No sé si la veis Esto Ya tan fácil Solo un Acechador Al final Sí Pero aún así No habríamos salido todavía Y si yo decido Tirarme Vale Es que no Es que por aquí No te puedes caer Porque si no te mueres Vale Vamos Busca una salida Escala el pilar Para escapar Allí Y allí Porque hay chispazos ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí? Acechadores ¿Vale? Más acechadores No hagas ruido Adiós a la discreción No hagas ruido tú Estúpido Están acojonados ¿Eh? ¿Los veis? No le veo, tío Le tapa la hierba Está muy bien escondido Cállate tú Idiota Otro Por el amor del sol Calla O sea, están acojonados Por los Madre de Dios Le van a matar Por mi culpa Qué bueno Toma Toma por culo Joder Cómo está el tema Por aquí, ¿no? Uy, 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 uy Mira, se lo vamos a liar infinito Ven aquí Ven, 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 ven Toma Arde, cabrón Toma En tu casa Ah, mierda Vale, eso era una bombita que ha dejado Es que pensé que era una baliza de esas para pedir refuerzos No una bombita Bueno, está bien Pillamos recursos Pillamos recursos Pillamos curación Hay que acercarnos No me voy a pegar Contra los acechadores A ver si no me trabo Contra los acechadores ¿Qué está sospechando por ahí? Vale ¿Otro acechador? ¿O qué? No, es un humano Voy a meter un flechazo ¿Ha muerto? Sí Están acojonadísimos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo que ya te doy yo Vale Empieza la fiesta Dios Dios Muere No Sí le he dado O no No, 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 no No le he dado Tampoco Ahí sí te he dado Y ahí también Vale Vale, 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 vale Cálmate Bicho Inmundo Joder, tío Spameando aquí ataques Todo el rato Coño Para un momentito No, tío Si me arrincona ya Es que necesito cargar las tres flechas Si no Coño Para Un rato Qué pesados son las máquinas De todas maneras, eh Golpe, golpe, golpe Golpe, golpe Coño Un momento, ¿no? Un segundito No puedo cargar con más Cantidad de trenzados luminosos, tío Qué cantidad de trenzados son luminosos Un montón ¿Me puedo ir ya? ¿En serio? ¿Hay un tonto de estos aquí? Muérete ya O sea, tienes un pepino de arma ahí arriba Y estás ahí acojona No me lo puedo creer No me lo puedo creer No es tan cobarde No se puede ser tan cobarde, tío Bueno, yo me voy a pitar ya, eh El caldero este se está haciendo ya pesado Vamos Vamos Por ahí arriba Sube Ya casi estoy fuera ¿Más? Sí, más Ojo, ojo Se están pegando entre ellos Se está liando muchísimo en este caldero, ¿no? Se está liando un huevo No A mí no me des Pártete la cara con los otros Vamos Vamos, vigías Hacedlo sangrar ¿Cómo lo van a hacer sangrar si son máquinas? Toma Eso por acercarte Nada más si vuelves Me encanta, tío Me encanta Cuidado La hostia es que están todos Toma Boom Madre mía, qué hostia No 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 han visto No Joder, tío, de verdad Es súper divertido Esta mierda, ¿eh? ¿Y tú qué haces ahí? Toma Yo te saco, tranquilo Toma Toma Nada, tú en casa No te muevas, no te muevas No te muevas Tranquilo, tranquilo, tranquilo Toma Baja, baja Uy, no, pensé que estaba más cerca Vale, vale, vale No todos los días van a hacer fiesta, ¿vale? Madre mía, tío Muy divertida esta parte Muy divertida Muy, muy, muy divertida A hostias los bichetes con los eclipses No tengo espacio Y nosotros sacando partida Está bien Muy bien, de hecho Estoy petado de espacio otra vez, ¿eh? Va a quedar un vídeo un pelín largo Pero creo que es bastante interesante Tengo cuidado Porque hay un tonto por ahí Buscándonos Por fin ¿Dónde estás? ¿Y no me ves? Estás un poco ciego, amigo Vale Vale, estamos hasta arriba de todo, ¿eh? Es que te pones Te pones muy, muy, muy vasto A conseguir historias, ¿eh? Poción, nada Estamos hasta arriba No te quedes atascada, Aloy, por favor, ¿eh? Vale Tenemos un curioso por aquí Bueno, ¿me puedo ir ya? Porque yo creo que no he matado más en toda mi vida Entre lo que he matado yo Y lo que os estáis matando entre vosotros Esto está siendo, vamos, la juerga Vamos a tirar un poquito de curación Siempre viene bien Que hay más Que hay más fiesta por aquí Y le doy al de atrás Y le doy al de adelante Toma Muchos kirlas Un poquito de curación Ya, ¿no? Dejarme irme Joder, macho ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? Bueno, 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 bueno Bueno, la que se está liando aquí, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Sabotajes de nivel Ojo, ojo, ojo Recolector ignio Me ha puesto ahí, me ha puesto ahí Los bichos que puedo Rapaz, acechador Recolector congelante y pégimo, ¿eh? Todos esos Un montón de bichetes Y me queda otro caldero todavía, dice Esto Según esto me queda otro caldero todavía Cuidado, ¿eh? Que me ha visto el tío este Toma Toma Cógelo, por Dios Morid, hijos del mal Te pego yo Tú no Joder La justicia ¿Eh? ¿Quién os ha? Cago en todo Justo me quedo sin munición Tranquilo, ¿eh? A tu casa Muy divertido, tío Muy divertido Este caldero es divertidísimo Súper divertido Qué chulo Está muy bien No, portador de la muerte No, quita esto Suelta esto Oye, pues Venían hasta los dientes, ¿eh? Los eclipses aquí Joder Pero hasta los dientes Lo que me da lástima Es que estoy hasta arriba de todo No puedo llevar más No puedo llevar más Y claro, es que No hay ningún punto aquí Para poder Vender nada Aquí es todo Pillar, pillar, pillar Pillar, pillar Pillar Es que voy hasta arriba de todo, tío Hasta arribísima No puedo ir más hasta arriba Por un fondo de demoledor Portador de la muerte, no No, no, no Portador de la muerte, no El otro Joder Bueno, quítalo de aquí Fíjate, la de pociones que tiene este Sí que, ¿para qué cojones vas a fabricar tus pociones? Si luego te cargas a un tío este Si tiene 800 pociones para ti No tiene sentido Vale Lo vamos a ir dejando ya, eh Que ya llevamos una hora Pero es que este caldero está pesado Está un poquito pesado Bueno, pues ya está Caldero completo Bueno, pistachos Espero que os haya gustado un montón Yo me lo he pasado súper bien, eh Con este caldero Súper divertido, tío De lo más divertido del juego De momento el caldero este Eh, lo digo en todos los vídeos Pistachos Tenéis en la descripción del vídeo El canal directo hacia Twitch ¿Vale? De momento le estamos dando mucho Suscribiros Eh, seguidme por las redes sociales Y si estáis interesados en, en, eh Ya está Pues eso ¿Vale? Que cuando se hacen los vídeos muy largos Luego me trabo y ya me empano Así que nada más, pistachos Muchísimas gracias por estar ahí Y vamos a seguir disfrutando un poquito De los vídeos de Horizon Zero Dawn, ¿vale? Nos vemos en el siguiente Hasta luego, pistachos Chao